Y en el 2020 Piersanti Plataformas se renovó, lanzó su nueva imagen corporativa que refleja la gran innovación tecnológica de todos sus productos. Estuvimos presentes en esta reunión virtual junto a los directivos de esta compañía. Nosotros hace más de un año, cuando finalizamos el 2019, nos empezamos a plantear cómo veíamos de acá en adelante el futuro de la empresa y nuestra empresa en el mercado y nos empezamos a preguntar, bueno, qué es lo que el mercado va a seguir necesitando de nosotros y cómo nosotros podíamos responder a ese mercado. A partir de ahí empezó nosotros a dar vuelta la palabra transformación, pero no como palabra en sí, sino que realmente empezamos a trabajar esto como un proceso y nos dimos cuenta que, bueno, que estábamos en un momento donde la empresa, si bien es dinámico, consideramos que somos una empresa que estamos tratando siempre de mejorar, de innovar cuando podemos o de mejorar el día a día, pero como que visualizamos de una manera diferente en ese momento esto que llegaba, de decir, bueno, vamos a tener que transformarnos, vamos a tener que encarar este proceso como consideramos que debe ser en todos los aspectos de la empresa y cuando nos planteamos eso y nos preguntábamos eso, dijimos cómo debería hacerlo, cómo podría ser. Y lo primero que nos vino y lo primero que acordamos fue que sea algo de la adentro hacia la afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que lo que viene de adentro para afuera es lo que de alguna manera genera sustento y lo que va a poder ser sostenible en el tiempo. En el medio ya estábamos con la transformación del draper, o sea, nuestro draper Pier Santi, como ustedes ya saben, en este año 2020 presentamos en marzo un draper renovado, que era fruto de un trabajo que veníamos haciendo, que se terminó de, digamos, de definir en algunos aspectos los primeros meses de este año y fue por eso que en septiembre largamos el nuevo draper, el modelo DF, a la venta. Este año logramos fortalecer la red de ventas, hemos fortalecido el contacto y el vínculo con nuestros actuales agentes y se han sumado nuevos agentes, digamos, hemos vivido experiencias a pesar del contexto que realmente han sido y están siendo muy gratificantes, por supuesto, en un contexto de mercado donde nos ha respondido, como todo el sector de la maquinaria agrícola ha sido de esta manera, y tenemos un equipo de gente y de colaboradores que también este año ha ido creciendo, el equipo de gente que nos acompaña, y en medio de todo esto surge el tema de la imagen, ¿no? La presencia del apellido en la marca, la marca, bueno, hemos ido construyendo esto, pero fue algo que lo fuimos trabajando mucho en familia, forma parte de un proceso que venimos haciendo, como les decía antes, interno, muy desde adentro de la empresa y que de alguna manera queremos que se refleje en el afuera. Hay cosas que se vienen muy importantes, sobre todo para los agentes de venta, para quienes están en la venta, que tiene que ver con el crecimiento de la capacidad productiva de la empresa, en el marco de los 35 años que vamos a estar cumpliendo en marzo del 2021, cumplimos 35 años de la fundación de Juan Carlos allá por marzo de 1986.